Yo soy de Él, pero Él también es mío. Gloria a Dios, gloria a Dios. Está entendiendo el sentido de pertenencia. Va más allá de la religiosidad, del fanatismo, no, no, no. Simplemente soy de Él y Él es mío. Amén. Alguien me dijo, no, eso es fanatismo. Y yo le dije, a los fanáticos se portan bien cuando su ídolo se está portando bien. Pero cuando se porta mal, entonces los fanáticos se portan mal. No, yo amo a Jesús. No porque se porte o no se porte. Es porque Él me amó primero. Amén. Amén. Y desde que me conquistó, me hizo entender que me amaba con amor eterno. Si hablamos de comportamientos, aquí de pronto el que se puede portar bien o mal, soy yo. Amén. Él no. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Amén. Aunque a veces permita unas cosas que yo no entiendo. Y que para mí pueden parecer como adversas, como contrarias, como negativas. Pero que a la final termino entendiendo que Dios está forjando o formando algo en mí que yo no me estoy dando cuenta hasta que veo el producto ya elaborado. Amén. 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 Entonces, de ese Dios quiero hablarles un poquito esta noche. Aunque es titulado el mensaje de mi Dios y yo, yo voy a hablar más de él que de mí. Amén. Aunque para hablar de él tendré que decir algunas cosas que ha hecho en mí. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Si toca. Es el caso de Abraham. Que Abraham. Sin entender. Porque es que algunos creen que hay que entenderlo todo para asumirlo. No, hermano. Usted avance en el Señor. Señor, que algunas cosas definitivamente las entenderá y otras no. Pero tranquilo. Las entenderemos más allá. O sea que para nosotros hay promesa de un más allá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Claro. Quiere decir que si hay un más allá. Para nosotros, para nosotros. Yo no respondo por los demás. Porque yo no sé cómo los demás ven el más allá. No sé cómo lo visionar. Pero yo. Yo me veo en mansiones gloriosas. Disfrutando. De tener la posibilidad. De contemplar a Dios cara a cara. Amén. 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 Porque ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste. Entonces, tú y yo seremos semejantes a Él. Aleluya. ¿No le da gusto eso? No, ¿no le produce gozo eso? Sí, no le produce gozo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es el clamor de la novia más bella? Ven, ven, ven. Jesucristo viene pronto por ella. Vendrá como ladrón en la noche en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la trompeta se toque ese sonido final será glorioso. Ven, ven, ven. Es el clamor de la novia más bella. Dice la novia y el Espíritu Santo. Ven, ven, ven. Aleluya. Nos vamos. Aunque para otros sea locura, esto es poder. Nos vamos con Él. Abraham, dime, Señor. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Amén. Amén. No sabía para dónde iba, pero le creyó. Salga a Dios. Y salió. Podía parecer una locura, pero no, no era locura. Es fe. Bueno, cuando alguien cree las palabras de nuestro Dios, eso se vuelve una fusión extraordinaria. ¿Por qué? Porque si Dios habla y usted cree, esa conexión se llama gracia. Amén. Claro, porque quiere decir que usted va a caminar basado en lo que Dios le está diciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, no me diga que son locuras porque no son locuras. Amén. Locura es cuando usted cree todo lo que le dicen. Eso sí, llámenlo locura o como usted quiera llamarlo. Sí, pero llámenlo. Hermano, que vea que nos dijeron que de parte de Jehová la economía de esta ciudad iba a cambiar y no hemos visto ningún cambio. Y yo le dije, pregúntenle, amén. Me preguntaron, güey, porque como yo soy apellido Elías. Entonces, cuando me abordaron, me preguntaron, profeta Elías. Aquí vino un profeta y nos dijo que la economía de esta ciudad iba a cambiar. Y esto no ha cambiado nada. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Yo le dije, no, que hay que buscar al profeta y preguntarle quién le dijo eso. Porque si se lo dijo Dios, Dios cumple todo lo que promete. Los hombres podemos ser mentirosos todos, pero Dios es veraz. Amén. Pero usted lo que tiene que estar es pendiente de qué es lo que le están prometiendo y quién se lo está prometiendo. Porque si es Dios el que le habla, créalo. Oiga, oiga, repito. Si es Dios el que le habla, créalo. Si es Dios el que le habla, créalo. Si es Dios el que le habla, créalo. Abrán creyó, porque oyó voces al aire. No, oyó la voz del Señor. ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. Y salió. En el camino, las cosas a veces no salen como uno cree que van a salir. Porque es que la presencia de Dios en la vida del ser humano, Si el ser humano no la comprende, a él le puede parecer como algo fantástico. Y puede incluso darle un carácter así fantástico. Pero nosotros tenemos que ser creyentes, pero al mismo tiempo realistas. Gloria a Dios. Oye, yo necesito que esto quede claro, Porque a veces nos pegamos unas desenfocadas y terminamos echándole la culpa a Dios. No, no, no. Dios no es culpable. José soñó y lo que soñó se cumplió. Porque lo que soñó vino de parte de Jehová. Amén, amén, amén. Yo no tengo la culpa de que lo que usted haya soñado no haya sido de parte del Señor. Sino que de pronto comió mucho en la noche. Porque yo estoy dejando de comer en las noches por lo mismo, cuando está soñando. Pero si usted me pregunta a mí, que si yo creo que hay sueños de Dios, yo le digo sí. Claro, es más, los que estamos aquí, presentes esta noche, somos el resultado de un sueño de Dios. Amén, hermano, amén. Es que antes de que tú nacieras, Dios vio a tu papá y a tu mamá y el Señor dijo, voy a hacer que ellos se enamoren. Y cuando ellos se enamoren, va a nacer Jorgito. Bueno, cambiamos a Jorgito, no digamos Jorgito, digamos Rupelito. Tampoco, bueno, Edgarcito. Ya vi que al alemán Dani le dicen, daniguita. Bueno, daniguita. Y si lo queremos poner más pequeño, daniguiticito. Una vez en la clase alguien preguntó, no, el profesor preguntó, si te dieron la oportunidad de volver a nacer, ¿dónde nacerías? Y cada uno iba respondiendo. Cuando me tocó el turno a mí, Elías, si te tocara volver, si te dieran la oportunidad de escoger, así me preguntaron. ¿Dónde nacer, dónde nacerías? Hermanos, sin pensarlo dos veces, le dije, profe, en el patio de la casa de la reina Isabel. Claro, así, igual secaron a raíz todos allá también. Igual. Y el profe le sorprendió y le dije, oh, ¿y por qué? ¿Por qué precisamente? Y profe, porque usted me está dando la oportunidad de yo escoger. Yo no voy a escoger nacer en cualquier, no, 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 no. Si me están dando la oportunidad de escoger, yo escojo nacer ahí porque en ese patio, nada más en el patio, tiene que haber buena plata. Se sonrió el profe. ¿Y por qué quieres tener tanta plata, Elías? Yo no, porque yo lo que he visto todo este tiempo ha sido escasez y escasez y escasez. Ya está bueno, ya, si me dejan volver a cenar, pues. Está buena tu respuesta. Sí, porque yo no escogí dónde nacer. Ustedes no escogieron dónde nacer. Y muchos de nosotros no nacimos en palacios. No. A algunos les tocó más complicado que a otros. Bueno, Abraham nació entre padres politeístas, tenían dioses de toda clase. Y como tenían dioses de toda clase, les construían monumentos a todos esos dioses. Y eran tantos que volvieron eso un trabajo. Hacían los monumentos, los ídolos de cada uno de esos dioses. Y eso se volvió como un medio de sustento. Pero aunque todos esos monumentos se les llamaba dioses, sin embargo, Abraham un día oyó la voz del único y verdadero Dios que existe. No nos entregan muchos detalles de cómo fue. Pero para nosotros no es difícil deducir. Porque cada uno de nosotros tiene una historia que contar. De cómo fue que Dios llegó a nuestra vida. Entonces, de acuerdo a lo que pasó con nosotros, uno más o menos deduce cómo fue con Abraham. Cómo fueron esos primeros encuentros. Y como he dicho yo algunas veces, ¿cómo fue el coqueteo? Porque lo que existe entre Dios y yo es un romance impresionante. Es un amor del bueno. Aleluya. Sí. Y entonces uno como que empieza a deducir y a pensar. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Quién era Abraham? Porque Abraham no se le menciona sino desde el momento en que Dios aparece en su vida. Y no nos digamos mentiras pentecostales. Usted cobró vida y valor desde que Jesús llegó. Ahí fue que empezó de verdad. Es más, cuando uno considera el pasado sin Cristo. Y hay veces que le dicen a uno, hermano, cuente su testimonio de Dios mío. Le pasa a uno como el compositor aquel que dijo, no quisiera recordar lo que antes fui. ¿Cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Si nos unimos a Medina, Medina dijo algo así como, del pasado triste ya yo me olvidé. Y a veces quieren que uno lo cuente y uno, otra vez. Uno lo cuenta es porque a la final terminan dando gloria a Dios, pero no porque a uno le agrade mucho contar su historia. Amén. ¿Cómo sería la historia de Abraham? Porque nosotros conocemos ese desde que aparece Dios en su vida. Y cuando Dios aparece en su vida, entonces se cumple lo que dice el verso 2. Nosotros leímos, haré de ti una nación grande te bendeciré espérate, espérate ahí, tan rápido no, tan rápido no. Haré de ti una nación grande, ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Ah? Te bendeciré, ¿alguien puede decir amén a eso? Ya, ya recibió la bendición ya. ¿Tiene dudas? Engrandeceré tu nombre. ¿Ah? Y serás bendición. Ya yo esta noche tengo que decir, eres bendición. Le tengo que decir, será el amigo que vino de visita. Pero los hermanos ya son bendición. Aleluya. 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 Gloria a Dios. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que aparece ese Dios? En mi caso Si un hogar Si se le puede llamar así Disfuncional El viejo era un tomador de trago Parrandero, mujeriego Y mamá Mucho más joven que él Que le tenía que aguantar todas sus cosas Hasta que se dejaron Y entonces uno tiene ese cuadro allí de un padre Que no es responsable Que no cuida a su esposa Mucho menos a sus hijos Y como si fuera poco No tuvo dos ni tres Sino que éramos En total éramos nueve Los de mamá Los de mamá eran nueve Porque con las otras señoras Tuvo un montón Yo por ahí a veces me los encuentro Y se parecen bastante a mí Mi manera de negarlo Una vez fui por allá Por los lados de Aracataca, Magdalena A una vigilia Y había un hermano allí En la vigilia Había un hermanito Que me miraba Y yo lo miraba Y decía Este está picado Este En alguna parte tiene el Elías Día yo Si no lo tiene al final Lo tiene al comienzo Pero lo tiene Porque yo le veía Las cejotas así Y decía Este es familia Y claro Cuando terminó El primer servicio De la vigilia Enseguida se me acercó Y antes de que me dijera algo Le dije Yo sé lo que viene Y ya Somos familia Parece hermano Parece Y el que apellido eres tú Y me dijo El apellido de la mamá Y yo no Yo soy Elías Y tu segundo apellido No yo nada más Tengo el de mamá Ya Pregúntale a tu mamá Seguramente Mi viejo Tuvo algo que ver O todo que ver Y en la segunda parte De la vigilia Apareció la mamá También una hermana En la iglesia Y claro Esa señora Cuando me vio Se sorprendió Y dijo Ay hijo Tú eres igualito José Francisco Se sabía el nombre Del viejo Y me ha pasado Varias veces Y yo este viejo Si era tremendo Pero uno nace En un hogar así Y créame Por muy Por muy Recatado Que usted Pretenda ser De todas maneras Hay algunas cosas Que lo marcan Y le van a trazar Una ruta No muy grata Y empecé La vida De mundo Muy temprano Pero yo no sabía Que Dios Estaba pendiente De mí De verdad No No tenía Ni la más Mínima idea De que Dios Fuera real Las veces Que pensé En Dios Lo pensaba De una manera Así Fantástica Ya tenía Conocimiento De las leyendas Del gigante Gulliver De Massinger De Massinger Z Yo soy De esa generación De Centella Y su motocicleta Es que ustedes Son muy jóvenes Yo soy viejo Ya Ya nada más Los viejos Son los que pueden decir Ah yo sé Cuál es Si Y entonces Cuando pensaba En Dios Yo pensaba En un Dios Así Fantástico O sea Que no era Real Si alguna vez Pensé en Dios Pensé De esa manera En un Dios Irreal O sea que Aunque quisiera pensar Que era creyente A la final Era un incrédulo Porque si algo Creía de Dios No era real Lo que estaba creyendo Y como para Abreviarles Cuando terminé El bachillerato En medio De todo Ese desorden Juvenil Tengo planes De ir a estudiar A la Universidad Atlántico Pero antes De ir a la Universidad Tenía que presentarme Al ejército Pero cuando Llegamos a presentarnos En la ciudad De Santa Marta Nos dieron una noticia Que a mi me agradó Allá El mayor general Que estaba allí Pendiente De la La etapa De reclutamiento Le dijo A todos los muchachos Bachilleros Que estábamos allí Que solamente Se iba a llevar A prestar El servicio militar A los que tuvieran Unos 70 De estatura En adelante Yo tengo Unos 56 Y yo dije Coronel O sea que Yo no me voy ¿Cierto? Y cuando ya Hacen toda Esa clasificación Que cogen A los altos De ejército Entonces Nosotros Nos van a dar Un bono Para reclamar La libreta De segunda clase Y cuando Ya yo voy A recibir el bono Pregunta El mayor Otra vez ¿Quién de ustedes Canta música Vallenata? Y los compañeros De clase Me señalaron Claro Cuando yo me di cuenta Y yo Parranda Es el sapo Ustedes Entiéndase por sapo En el costeño Alguien que Habla más De la cuenta Aquí también Oiga Me pusieron a cantar Entonces yo lo que pensé Fue Voy a desafinar Para que no me lleven Yo no quería ir Y claro Cuando empezaron A tocar el acordeón Y la huachara Y eso Y comenzaron Los muchachos Hacer melodía Con las palmas A mi se me olvidó Y afiné Y apenas Me sintió El timbre de bolsa El sargento Que estaba tocando La acordeón Y le dijo al mayor Ese Ese es el hombre Hermano vea Yo si me lamenté Haber cantado Ese día Porque eso Me cambió La historia Porque todavía Me tocaba Perder un año Porque Iba a prestar El servicio Un año Allá en Bogotá Pero yo no sabía Que era Dios Porque aunque No había tenido Una vida agradable Hasta ese momento Dios había trazado Un plan Conmigo Desde antes Y créame Que no me tiembla El pulso Para decirle A usted Esta noche Cuando tú Naciste Ya Dios Había trazado Un plan Para tu vida ¿Cómo vivió Abraham Sus primeros años? No sabemos Conocemos algo De la historia De José Y uno trata De ponerse En los zapatos De José Y pensar ¿Cómo es posible Que alguien Que está En el plan De Dios Yo necesito Que usted Me preste Atención Esta noche El mensaje Es para usted Ni siquiera Le voy a decir Mire al de al lado Y dígale al del lado El mensaje Es para ti No, no Dígase usted mismo Esto es para mí José le mostró Dios Una cantidad De cosas hermosas Pero lo que le tocó Vivir Parecía que no Encajaba Con lo que Dios Le había mostrado Yo necesito Hablar con alguien Esta noche Que sabe que Dios Le reveló muchas cosas Pero que lo que está Viviendo Parece que no encaja No importa Que no parezca Que encaja ¡Espera! Él nunca recibe órdenes Ni es mandado Ni es mandado Pues el mismo Es el que manda Y hace como Él quiere Es el juez Que juzga Todo Sin ser Sobornado ¡Vaya señor baterista! Él nunca se sintió Cansado Así solo es Jesús no tiene sustituto No tiene fiador Él no le debe a nadie No haya cobrador Él es absoluto Y no es reina Nada Pero hermano Es que a mí me reveló Ciertas cosas Y yo no he visto Nada de lo que Él me reveló ¡Espera! No, pero esto se puso feo Imagínese que la esposa De Fondipar Me anda siguiendo Los pasos Y ni siquiera fea es Esa vieja está buena Espera No declines Espera La vieja lo arrincona Le quita hasta la túnica Y lo acusa Fondipar pudo haberlo matado Pero como está en el plan de Dios No lo mata Sino que lo mete preso Ese es mi Dios Que te preserva la vida Cualquiera Cualquiera dirá Ah, usted me va a hacer creer Que la cárcel es el plan de Dios Sí está en el plan de Dios Entonces yo voy al ejército Sin querer Porque yo no quería Y estuvimos allá Tres meses La etapa de instrucción En el puente Aranda Papón 13 en Bogotá Y de ahí nos fueron a buscar Para ir a la decimotercera brigada En el Cantón Norte Séptima con 106 Para ser parte de un pelotón Que se llamaba Operaciones Psicológicas Adscrito a las dependencias De la ASPC Eran las siglas de Apoyo y Servicio para el Combate Cuando yo escuché Que íbamos a ser parte De la ASPC Apoyo y Servicio para el Combate Yo enseguida me imaginé Con una M60 Pero no, no era eso Era que nos Nos llevaban a cantarle Canciones a los heridos En combate Amenizarle la fiesta A los heridos en combate A ponerle serenata A los que estaban Allí enfermos Junto con sus familiares Y dentro de ese pelotón De operaciones psicológicas Yo no sé Cómo hace Dios las cosas Pero las hace Es posible que usted Se esté preguntando ¿Qué hago yo aquí esta noche? Dios te trajo Y te tengo buenas noticias Algunos de ustedes Están pensando Que lo que iban a hacer Ya está hecho Pues mi Dios esta noche Nos trajo aquí para decirte Que mientras estés vivo Tu tarea no ha terminado Así que mi querido Julio Tu tarea no ha terminado Sigues vivo todavía Mientras sigas vivo Tienes algo que hacer Amén 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 Sí Amén 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 No hay alguno no Que voy a hacer uso De buen retiro Para descansar Descansar Mientras vivas te va a tocar hablarle a alguien Tranquilo, si va a ser un buen retiro, hágalo Pero créame que hasta en buen retiro le va a tocar hablar a alguien Porque lo suyo es predicar hasta que se muera Amén Bueno, en ese pelotón de operaciones psicológicas, músicos de vallenato, de cuerda, de tropical, de todo Se nos infiltró un pentecostal ¿Cómo no sé? Todavía se me convierte un problema tratar de decir cómo hizo el Señor Pero se nos infiltró, hermano Cuando el caballero que nos está asesorando allí empieza a hablar Este muchachito De la misma estatura que yo, así pequeñito Un indiecito de esos del Cauca Se para y dice, permiso para hablar mi primero Para informarle mi primero Que yo si toco guitarra Pero nunca he cantado música mundana Cada vez que toco, toco para mi Dios Y se llama Jesús Así que si a usted le parece bien Me puede devolver para el pelotón donde estaba Porque yo no puedo tocar música mundana El sargento se lo quedó mirando Y yo, tranquilo, holgado, tranquilo Quédese aquí con nosotros para que Dios esté con nosotros Ese es mi Dios Que conoce a todo hombre por dentro y por fuera Ese es mi Dios Que el sol pierde claridad cerca de su gloria Ese es mi Dios No se vende No se vende, no se rinde Él es superior El futuro de la ciencia Él la domina Y de la medicina Él es profesor Él nunca cumple años Porque no existe Peca de su nacimiento Es maestro Es maestro que imparte el conocimiento Y la sabiduría Es alumna de él No usa calendario No necesita secretario para agendar sus planos No depende de consejos de seres humanos Toda gloria y toda honra Se ha dado al rey Alguien que lo alabe Alguien que lo alabe Alguien que lo alabe Oiga No hay cosa más incómoda Para una tiniebla Que un chorro de lujo Que nosotros ahí Todos mundanos Y este Que muchachos Que tenemos que orar Yo no sabía ni rezar Mucho menos orar Entonces Balaguer Que era el que quedaba A la misma altura Porque nosotros dormíamos En el camarote de arriba Y Rosenberg dormía En el camarote En el que yo dormía Él dormía abajo Y me lo pusieron ahí mismo Y lo No vean Eso que es Tanto puesto No había que poner Y lo pusieron ahí 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 Entonces imagínese usted Muchachos Nosotros tenemos La buena costumbre Que antes de dormir Oramos Yo ¿Ora tú? ¿Ora tú? Pero que va Los demás Muchachos le hacían Entonces claro Todos se ponían de pie Y ahora Yo por pena Me acomodaba Y cerraba los ojos Pero yo no sabía Nada de eso Yo estaba bien Oscuro Tenía mucha tiniebla Pero Dios Tenía planes Conmigo Y como decía El hermano Zacarías En el mundo Yo vagaba Sin saber Que Dios Andaba Buscándome En mi senda Equivocada Cada día Me alejaba Más y más De Rosenberg No perdía Ningún espacio Todos los espacios Que veía Ahí estaba Anunciando El evangelio Porque si algo Conocí de Rosenberg Fue su intensidad En predicar El evangelio A veces Le tenía que preguntar Veí tú No sabes Hacer otra cosa Me dijo No quiero Saber otra cosa Nací para esto Incansable Intenso Intenso Yo diría Cansón Oiga Nosotros salíamos De noche A robar Las tulas De los compañeros Que les traían Merienda A los papás En los días De visita Como habían Ahí Ahí habían Rolos Ahí Ahí a los Rolos Los visitaban Los papás A los domingos Y les traían Merienda Esas meriendas Se perdían En las noches Nosotros Con la bayoneta Rompíamos La tula Y les robábamos Todo Pero que cosa Cuando Rosenberg Le íbamos a robar Algo Algunos de los compañeros Decían Esa es la de Rosenberg Y yo le decía Y que pasa Ese hombre Tiene a Dios Ese hombre Que no Le metían terror A uno Con ese cuento Yo con ganas De abrirle Y robarme todo Y Se ganó El respeto De todos Se ganó El aprecio De todos Un día Cualquiera El sargento Que oficiaba Una especie De misa Y nos daba La hostia No llegó Porque estaba Enfermo Y recuerdo Que el general Soldado Mambusque Gózeme Que ordena Mi general Venga Soldado Y háblele La palabra De Dios A estos Diablos Permiso Para hablar Mi general Hable soldado Para informarle Que ellos No son Diablos La Biblia Dice Todas las almas Son mías El alma Del padre Y el alma Del hijo Dice De Jehová Dice Mi general Está bien Soldado Está bien Como usted Diga Venga Suba aquí Y háblele La palabra A estas Almas De Dios Nos cambió La identidad Con una Sola Pronunciación De la voz De Jehová Aleluya Oiga Una madrugada Recuerdo yo todavía No es que es imposible Olvidarlo Estoy yo bien dormido Bien sabroso Dos Y algo de la mañana Jorge Luis Jorge Luis Porque nunca me quiso Decir Diomede Todos me decían Diomede Menos él Jorge Luis ¿Qué pasa? Si es la Diana Ya es la Diana No hombre Y entonces ¿Para qué me levanta? Es que tenemos Que orar Oiga Nunca había sentido Tantas ganas De darle un golpe A Rosenberg Como ese día Yo no sé orar Los que saben orar Son ustedes Y cómo se te ocurre Levantarme tú A esta hora Y que para orar Tú que eres loco Jorge Luis A mí Dios Me reveló Que estás En peligro De muerte Y Dios Te quiere librar De la muerte Me desperté Y decía ¿Cómo así? Entonces ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es que hay que orar? Encontré un agua Que sació mi sed Y ahora ya no puedo Caminar sin él Oiga, yo estaba así como que ¿Cómo hago? Cierra tus ojos Y repite conmigo Yo listo Cerré mis ojos Señor Jesús Señor Jesús En este momento En este momento Yo parecía un pentecostal ¿Verdad? ¿Habrá asustado? Te ruego Te ruego Te ruego Que me libres Que me libres De todo mal De todo mal De todo peligro De todo peligro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Ya Ya No que ya terminamos Ah Repetí hasta el ya 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 Acuéstate Seguro Me acosté Y como él estaba ahí Debajo En el camarote Debajo Lo miré así De reo Y le Ey Roseme Ya Ya Oiga Esa misma mañana En la Diana Estábamos formando ahí Y unos caballeros De ahí De ahí Roblo Estaban peleando Y se tiraron Puñal Y todo Y uno de ellos Le tiró la bayoneta Con toda su furia Al otro Y este se agachó Y cuando se agachó El que seguía Era yo Y los muchachos Cerraron los ojos Y lo mató Porque ese puñal Venía pero así Con toda Yo lo vi A mí no me dio tiempo De cerrar los ojos Eso fue muy rápido Y yo vi Cuando el puñal venía Pero también vi Cuando se detuvo Y cayó a mis pies Con la mirada Busqué a Rosemar Y cuando lo encontré Con la mirada Desde allá Le levantó las manos Y dijo Hay poder En el nombre De Jesús Ese es mi Dios Que conoce A todo hombre Por dentro Y por fuera Era verdad Si él te libró No se me olvidará Que como se detuvo No preguntes Hay cosas que no Uno no puede preguntar Los milagros No se pueden explicar Recibalos y ya Un día cualquiera Estaba en el cuarto De los instrumentos Y él me dice Jorge Ayúdame a cantar Esta canción Que la voz tuya Golpea fuerte aquí ¿Quién irá a laborar los campos? Que el maestro Pronto volverá ¿Quién escuchará el llamamiento? ¿Quién escuchará el llamamiento? Y el mensaje mío Predicar En mi aquí Envíame a mí Dame todo Tu poder ¿Quién escuchará el llamamiento? Donde el caballero ¿Quién fue el que compuso eso Tan ambicioso A pedirle a ese caballero Que le dé todo su poder Está loco ese tipo ¿Cómo así? ¿Usted qué cree Que yo no estoy interpretando Rosemir No se te olvide Que yo no canto Yo interpreto Que el intérprete Para poder cantar la canción Primero tiene que entenderla Y hacerla suya Interiorizarla Y hacerla de él Para poder cantarla Yo no puedo cantar eso Mucho menos Pedirle a ese caballero Todo su poder ¿Yo qué voy a hacer Con todo el poder De ese caballero? Es una locura Y él se sonrió Y yo Ah, pero la estás entendiendo No, no la voy a entender A mí De verdad Hay cosas que De verdad Uno no entiende Pero cuando Dios te habla Te puedes ir pensando Que no entendiste Pero la tienes Clara Te puedes hacer loco Con todos nosotros aquí Pero con él ¿Sabe qué hizo Rosenberg? Para poder convencerme Y que cantara con él Levantó su mirada Y le dijo A Dios Señor Jesús Jorge Luis No quiere cantar la canción Porque siente Que la letra Es comprometedora No, siento No Rosenberg Siento no Es que esa letra Es comprometedora No me digas que no Él se cuenta Que envíame A mí ¿Dónde me va a enviar? Yo no quiero ir Bueno Señor Tú lo entiendes Yo lo que quiero Es que él me acompañe A cantarla nomás Cuando le esté cantando No le tengas en cuenta Nada Recibela como si fuera De mi parte En tu nombre Jesús Y como yo Lo vi que él levantó La mano así Lo soba hacia arriba Yo también levanté Lo soba Y dije Ojo Sí Esa fue una de mis Primeras oraciones Con fe Porque como yo vi Que él miró hacia arriba Y yo dije Por ahí debe estar No sabía exactamente Dónde Pero por ahí estaba Y está aquí también Esta noche Aleluya Aleluya Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Engrandeceré Tu nombre Y serás Bendición ¿Sabes qué significa eso? Que lo que Dios Tiene planeado contigo Es tan grande Tan amplio Tan extenso Que ni tú ni yo Nos alcanzamos A imaginar La magnitud Del alcance Que tiene El llamado Que Dios Te está haciendo En esta noche Esto es grande Esto es grande Esto es grande Y como decía el hermano El cantor En una de sus canciones Dios habita En templos sencillos Usted ve aquí Gente sencilla Pero créame Lo que Dios Tiene planeado Con esta gente Sencilla Es realmente Asombroso Permítame decirlo En el marco De esta celebración Desde aquí Desde Dos Quebradas Desde la Graciela Pastor Edgar Parra Desde la Graciela Lo que Dios Tiene planeado Con usted Es Extraordinario Aquí En cualquier Lugar Si hay alguien Ahí conectado En las páginas Del Facebook Del Youtube Y estás ahí conectado Ahorita estaba saludando A alguien que está En Italia Bueno A mi hermano Francisco En Italia Lo que Dios Tiene planeado Contigo Es extraordinario Alabanzas A su nombre Hermana Andrea No todo está terminado Esto sigue Y lo que sigue Es más grande De lo que has hecho Hasta ahora Señor baterista No se conforme No es que ya Estoy consolidado No se conforme Porque tal vez Porque tal vez Esa era la postura De José En casa De Potifar De todas maneras No estaba mal Estaba bien Y cuando uno Está bien Uno dice No hasta aquí Hasta aquí Pues No No Yo fui Traído Por Dios Hasta la Graciela Para decirle A usted No se me Estacione ahí Que lo suyo Es mayor Se te aproximan Cosas Realmente Asombrosas Igual Hermano Julio Igual Igual Hermano Zacarías Nosotros que ya Estamos así Como medio Veteranos Ya que parece Que ya Pero no nos hemos ido Todavía Aleluya Aleluya Oye Aurelia Te toca hacer Un buen retiro Si Más bien Que el retiro Me de buen uso Porque aunque Usted no lo crea Hicimos parte De una generación Que está terminando Pero estamos Entrando Que va a tener Un alcance Extraordinario Y todavía Estamos aquí O sea que No nos podemos Cruzar de brazos Hermano mío Todavía hay algo Por hacer Amén Amén No nos podemos Cruzar de brazos Pensando No ya No José Que pasó Que pasó Con mi esposa Me dijo Que la intentan De violar Vas preso Y yo me imagino A los compañeros De cárcel allá Con José Diciéndole Te salió barato Porque ese potipar Es matón Y dale Gracias a Dios Que está vivo Con mi túnica Se podrán quedar Pero no se robarán Mis sueños Nada impedirá Que el sueño De Dios Se cumple en mi vida Se cumple en mi vida Nada Nada impedirá Nada impedirá Que el sueño De Dios De Dios Faraón tuvo un sueño Y el copero El faraón Dice Ahora que usted dice Eso me acuerdo De algo Allá en la celda Donde yo estaba Conocí a un varón Que tiene una capacidad Para revelar sueños Mándenlo a traer Y José Le contó a faraón El sueño Le interpretó El sueño Y le dijo Lo que había que hacer Y faraón le dijo No yo no voy a buscar A otro Ese hombre Eres tú Soy Un admirador De la obra De Dios Y me da gusto Poder ser El predicador De este mensaje Esta noche Y decirles Ese Eres tú Esa Eres tú Ponte de pie Esta noche